En inmediaciones a la cancha de fútbol del barrio Buenavista, personas de sectores aledaños han llegado con intenciones de presuntamente invadir el territorio que clasifica como zona verde y humedad. La denuncia de la invasión que nuevamente están realizando personas del barrio Buenavista acompañadas por personas que vienen del barrio Cincuentanario, barrio Cerro, barrio Las Nieves, que vienen a tomarse un predio que el año pasado tuvo problemáticas por la misma situación de invasión, haciendo afectación a las zonas verdes y al sector de humedales. La persona que denuncia esta situación menciona que las personas son residentes de otros barrios de la misma comuna 4, incluso del barrio Buenavista y que no van a desalojar el terreno. Haciendo el control, el acompañamiento, pero antemano pues los invasores desisten y dicen que van hasta las últimas consecuencias con su objetivo de tomar a la fuerza predios que pertenecen al barrio Buenavista, que es legalmente constituido y que en este momento las zonas verdes están siendo afectadas, afectando también el talud que contiene, la escuela las tiene. Las autoridades han atendido el llamado, pero los presuntos invasores mantienen su posición de no ceder en este terreno.